¿Qué dices, prieta querida? Vamos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me sigues, hoy te quedas Vámonos para otras partes A gozar de los amores Viviremos muy felices Sin envidia y sin rencores No te ofrezco las estrellas Ni tampoco el mundo entero Soy muy pobre, tú lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios te juro A cambio de tu cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todo esto queda arreglado Primero me dejas muerto Que llevarte de mi lado